En el segundo tiempo, sí, claro, la actuación del profesor y respetar las órdenes. Y claro, que seguro que nos respetaron el amaneador en la p***. Y seguro los tres puntos en el segundo tiempo. Y gracias a Dios, la torcida está maravillosa y vamos a retornar al segundo tiempo. Mucho respeto al universitario con el resultado positivo en la p*** de la madre. ¿Y qué más en el segundo tiempo? Me cago en la leche de tu madre, cabrón, en mis pentejos, en el p***. Ey, MTV, a gente se diverte por aquí.